Ha muerto el último hombre que caminó por la Luna. El astronauta estadounidense Eugene Sarnan ha fallecido este lunes a los 82 años de edad rodeado de su familia. Sarnan viajó a la Luna en el 72 y el 11 de diciembre pisó su superficie durante casi 20 horas en las que recogió más de 100 kilos de muestras para su estudio en la Tierra.